Martes 20 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... De Refecho por el Levante Español. Nuestro grupo de cazadores italianos cambia los bosques rumanos por los montes levantinos para abatir una especie africana introducida en España en 1970. El muflón del Atlas o carnero de berbería, más conocido como arruí. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Gracias por ver el video.